El día de hoy tenemos un tema bien interesante y en lo personal a mí bastante me me mueve o me apasiona mucho estos dos temas que se van a tocar el día de hoy y es la mezcla del turismo y de la tecnología como ustedes saben y como lo pueden ver en sus pantallas nuestro webinar titulado es tecnologías para promocionarse en el área del turismo y hoy somos pues muy honrados con la presencia de dos personas dos personas que son jóvenes y que aparte de eso han aportado mucho al área del turismo y a la innovación ambos representan a un proyecto a una aplicación que se llama guate valley primeramente quiero presentarles a eric jiménez que es estudiante de ingeniería en ciencias y sistemas de la usac y también es estudiante de licenciatura en relaciones internacionales es cio y fundador de guate valley es experto en posicionamiento de contenidos en google y es desarrollador de apps y páginas web también tenemos con nosotros a samuel santos samuel santos es estudiante de ingeniería mecánica en la usac es cofundador también de guate valley es experto en desarrollo de negocios tecnológicos quiero contarles un poco de guate valley yo ya había escuchado de esta aplicación por varios colegas que ya me habían explicado guate valley es una aplicación que les hizo merecedores a nuestros dos invitados tanto a eric como a samuel de ser ganadores al premio emprendimiento del año en guatemala 2019 y también reconocimiento a guate valley como mejor plataforma digital guatemalteca del 2019 por la secretaría nacional de ciencia y tecnologías en así la verdad con mucho respeto para la edad que tienen este es un premio que salta a la vista y es muy impresionante así es que yo les voy a dejar en el con en el tiempo a ustedes samuel y eric y sean bienvenidos por favor esta es su casa y les escuchamos bienvenidos salud a eric jiménez no sé si me escuchan todos te escuchamos fuerte y claro eric adelante por favor yo pues voy a empezar algunas tecnologías para promocionarse en el área de turismo y quiero empezar el tema de que del uso de las aplicaciones móviles entonces encontré digamos datos estadísticos sobre las aplicaciones móviles y no sé si sabías que nueve de cada diez viajeros usan apps para hacer sus viajes más fáciles y las favoritas son mapas líneas aéreas pronósticos del tiempo y las redes sociales de hecho las búsquedas en el móvil de cosas por hacer y actividades y cerca de mí se han multiplicado por seis en los últimos dos años más que todo esto es con el tema de geolocalización verdad que es un tema muy interesante e importante también tener una aplicación móvil a los tanto a las empresas les ayuda a fidelizar y clientes y están en el top of mind de los viajeros también digamos que con las aplicaciones móviles cambian el malas reservas verdad las reservas suelen hacerse en el móvil en cinco días a cambio en pues en otros lugares pues se hace con 13 días de anticipación y es que ha encontrado que el 35 por ciento de los turistas ha utilizado teléfonos móviles para reservar un tour o actividad mientras se encontraba en el destino de vacaciones esta es otra tendencia que se está dando que normalmente los turistas están reservando dentro del destino no están reservando con mucho tiempo de anticipación sino que literal es menos de 48 horas ya ellos ya están haciendo una reserva ya están en el destino entonces eso hace que los que las operadores de turismo se tengan que ir prácticamente se tienen que acoplar a esa nueva modalidad verdad que se está dando el teléfono móvil es ahora el centro de búsqueda de los viajeros todo todo comienza ahora en internet todas las búsquedas hacen desde teléfonos móviles normalmente y también les quiero presentar también google verdad google también es el centro de de todo lo que un viajero utiliza para buscar en internet sus viajes la mayoría de los viajeros para planificar sus viajes se usa en google y más del 80% de los viajeros actuales utilizan internet para planificar sus viajes y sólo 3% contrata agencias de viajes que significa esto que normalmente se está dando una una tendencia a viajar solo más que todo con el tema de mujeres en guatemala es uno de los de los países donde hay más mujeres que viajan solas y créanme que la mayoría de personas nosotros hemos hecho sondeos y la mayoría de gente prefiere apps que sitios webs hay ahí hemos hecho ese sondeo que la mayoría de personas prefieren usar aplicaciones tanto como tripadvisor booking ese tipo de aplicaciones para encontrar sus viajes pero casi las páginas web están posicionadas en internet y es otro canal verdad tener una página web también es otro canal para que le entre más gente tanto la turoperadora como a la o como cualquier otro tipo de empresa de viajes y también quiero darle un poquito de neuromarketing o tips de neuromarketing para de que ustedes tanto suban sus publicaciones a una página web a una aplicación o en google normalmente la publicidad para hombres normalmente tiene que ser imagen porque normalmente los hombres son más visuales tienden a ser más visuales y la publicidad dirigida a mujeres en las imágenes tiene que haber más texto que la imagen además de eso también hay precios redondos para los viajes normalmente para los viajes caros deben ser precios de rondos y para los los viajes estos deben hacer precios no redondos verdad también normalmente deben de tener caras felices y caras y personas felices viendo hacia la publicidad o hacia el producto y más que todos los vídeos deben de tener o sea más que todo en más que imágenes deben haber vídeos de verdad si parece que no se ve bien la presentación de la parte muy bien a mí me tocó más que todo la parte de social media en la parte de social media es muy importante porque esto se enfoca básicamente a redes sociales y pues hay que enfatizar mucho porque si bien sabemos las redes sociales son el top actualmente estas son las principales tres redes sociales que que nosotros vemos que que hemos visto y visualizado que que han estado potencializando instagram tiktok y facebook verdad no sé si podrías continuar con la siguiente en por ejemplo en instagram yo hemos 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 visualizado que el que que realmente tiene un un cierto potencial sin embargo la función principal de las redes sociales básicamente es atraer a todos esos clientes que quieren ser obtenidos verdad en este caso pues en instagram en facebook pues la publicidad actualmente suele tener un costo sin embargo se sabe que 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 quede definiéndonos de ellos pues podemos atraer más personas verdad nuestro sitio también por medio de la atracción nosotros podemos enganchar a las personas ya sea por los canales de venta que en este caso serían whatsapp llamadas messenger o bien por un correo electrónico verdad y pues lo tercero sería convertir verdad que es a donde todos queremos llegar que es generar nuestra venta lograr vender nuestro tour lograr vender nuestro servicio nuestro producto para para así poder obtener más ganancias no sé si podrías continuar también es importante saber que instagram posee un alcance orgánico de 5 a 7 por ciento a que me refiero con alcance orgánico que es que nosotros en instagram al subir una publicación sin pagar la tenemos de un 5 a 7 por ciento de alcance según nuestros seguidores y las personas de interés verdad supera a supera aquí en 15 por ciento a facebook eso qué quiere decir que instagram actualmente está va en crecimiento más personas realmente lo están viendo como como una red social más atractiva verdad esto generalmente es porque es más visual y porque la mayoría de las personas que lo utilizan pues son milenios y centenios verdad en este caso el rango de edades pues es más corto verdad facebook realmente por así decirlo se ha avergentado un poco y es debido a eso en la baja en facebook verdad también podemos ver que instagram pues por su diversidad de funciones y aplicaciones que tiene historias aplicaciones de página para empresas específicamente pues ha estado generando mucho ímpetu en este sentido y pues es de tomar en cuenta que en este caso las empresas de turismo los servicios de artesanías entonces ese tipo de cosas se puede dar en instagram como una forma de visualizar y para atraer al a las personas que es lo que realmente queremos se podría seguir con la siguiente facebook facebook sin embargo a pesar de que es una de las redes sociales más viejas pero así mismo es una de las más puntuales tiene un alcance de 1 punto de 1 a 2 por ciento de ese oposicionamiento orgánico verdad sin embargo al pagar la publicidad podemos obtener más más alcance y mejores resultados actualmente existe una aplicación de facebook la cual se refiere a a facebook en el cual nosotros podemos manejar la publicación de respecto a qué segmento y y ya teniendo segmentado bien la parte de la que queremos hacer pues es más fácil puede llegar a las personas que queremos realmente conectar verdad y pues concretar que lo que queremos es convertir toda esa publicidad en ganancias verdad facebook normalmente prioriza los videos en vivo eso que quiere decir que todas las 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 publicaciones en vivo que se hagan en facebook pues realmente aparecen en el top y varias personas va a tener un alcance de muchas personas verdad y pues el contenido nativo original de facebook tiene prioridad de específicamente porque facebook el algoritmo de facebook detecta cuando algo es copiado y y todas esas funciones verdad no sé si podrías continuar también tenemos a tiktok que es la red social realmente de un alcance bastante esto se da porque es una red social nueva como es una red social nueva pues aún en guatemala todavía no hay ningún cobro por ingresar contenido verdad y pues por su algoritmo de que está programado tiene mayor visibilidad y crecimiento orgánico entonces varias personas pueden ver es interesante ver este tipo de aplicaciones porque quiera que no el contenido es totalmente diferente tienen diferentes aplicaciones verdad normalmente a tiktok estaba haciendo para jóvenes milenios actualmente pues ya ya se han incluido varios varios segmentos yo yo más o menos he estado viendo la aplicación de cerca y pues ya hay personas mayores lo han visto y realmente tiene bastantes aplicaciones la una de las características principales de tiktoks es la facilidad de poder crear material verdad que es lo que todos queremos y pues sus aplicaciones realmente son muy buenas y podemos ofrecer un producto o servicios sin ningún motivo así mismo también un destino si tiene bastantes bastantes funciones realmente yo la veo como una forma de publicarnos y promocionarnos para para bastantes personas verdad destinos tours etc el siguiente yo también les quiero hablar un poco de la pandemia va a ser un tipo sostenible centralizado va a haber un aumento a la visita de destinos no tradicionales y el enfoque va a ser en turismo local y comunitario y algo que va a ser muy interesante es el uso y la tecnología las apps serán cada vez más utilizadas debido a que las buscas se hacen cada vez más en dispositivos móviles más del 80% de viajeros organizan su viaje por internet eso lo saqué de prensa libre verdad y pues también es que les queremos mencionar un poco de nuestra aplicación aplicaciones guatemaltecas para ofrecer y vender productos turísticos y tenemos la aplicación de guatemalteca y que la fe e pues en sí lo que nosotros ahorita vamos a lanzar no es verde ahora es una nueva versión de nuestra plataforma actualmente la tenemos en android pero vamos a lanzar una versión para y para para los teléfonos de huawei y nosotros pues lo que queremos mostrar es es ser una donde las las empresas se puedan promocionar están todas las empresas que guía locales los transportes restaurantes los tours y tanto destinos turísticos se puedan promocionar en nuestra aplicación y las turistas pueden reservar los servicios tanto de hoteles o habitaciones de hotel los tours de los guías los traslados del transporte pueden reservar también comida o cupones de descuento de la comida y entradas a los destinos a través de nuestra aplicación a través de pagos en línea entonces nosotros creamos esta nueva forma de conocer el turismo en el país y algo que nos diferencia de otras aplicaciones es de que es nuestro contenido actualmente pues tenemos ya más de mil destinos turísticos tradicionales y no tradicionales de toda Guatemala donde el turista puede acceder desde la historia a la cultura los datos curiosos las recomendaciones fotos tarifas y horarios comentar a otros viajeros estrellas como llegar con Waze y Google Maps el clima, los servicios, guías locales y comunitarios directorio y mucho más de cada destino turístico entonces la foto que ustedes ven ahí va a ser la foto de la nueva versión de nuestra aplicación que se va a lanzar para IOS y bueno nuestro enfoque está basado en un teléfono comunitario nosotros comenzamos a trabajar con guías locales los cuales se han visto bastante beneficiados hemos trabajado con guías locales de del volcán de Pacaya también algunos guías locales de Laguna Brava y volcán de Catenango y la verdad es que cuando los metimos a ellos en nuestra plataforma y más que todo en nuestra página web han tenido bastante alcance y han vivido bastantes tours están bastante agradecidos porque ellos han tenido bastante trabajo con Guatemala y verdad los turistas pueden reservar sus tours y servicios en línea en modo sostenible los turistas pueden buscar tanto los reservados de deportes extremos y de aventura que se presenten en Guatemala reservar por categorías va a ser un camping o si a uno le gusta avistamiento de aves por ejemplo uno los puede tanto en los lugares como los tours que se van de las personas que quieran promocionas entonces es y lo más innovador lo que es que tiene autotrusos referenciados en tiempo real permite al viajero mientras conduce su vehículo o camina por algún lugar turístico escuchar recomendaciones escuchar datos curiosos y escuchar historia y cultura del lugar donde está como que en Waze en tiempo real solo que de turismo entonces un pequeño instagram donde la gente sube sus fotos y otros viajeros con gustos o intereses comunes ¿verdad? es una web que es la que estamos ahorita pues cambiando bastante el diseño literal es lo que va a tener si ustedes ven aquí pues pueden ver el tema de hospedaje el tema de salud y bienestar ¿verdad? que es otra de las categorías nuevas que vamos a lanzar el tema de los traslados los restaurantes los destinos un directorio completo la cultura y los productos que en sí queremos vamos a lanzar también en inglés entonces pueden las empresas de turismo formar parte de nosotros pues estar en Guatevale es totalmente gratis no se puede estar con nosotros pues si ustedes tienen un hotel o algún restaurante alguna atroperadora o si es un guía local puede estar con nosotros los servicios turísticos se promocen más de 50 mil personas al mes o sea nosotros tenemos en nuestra página web tenemos bastante alcance existe un plan de pago para mostrar los datos de contacto de las empresas de turismo ¿verdad? actualmente lo teníamos gratis pero nos dimos cuenta de que turistas cuando querían comprar con nosotros realmente compraban con las empresas entonces lo que decidimos fue poner un plan de pago para mostrar los datos de contacto de las empresas pero por lo pronto se puede mostrar tanto las habitaciones de los hoteles los transporte los tours de los y también si ustedes tienen una rentadora de autos y tienen también salones para eventos también se pueden promocionar totalmente gratis también pueden ustedes poner cupones de descuento dentro en la app para que el turista pueda presentar un código QR para cuando vayan directamente al lugar donde donde se encuentra su empresa y puedan obtener un descuento por usar la aplicación eso va a ayudar a que ustedes puedan fidelizar más los turistas más los clientes y la marca de ustedes se pueda dar a como ganamos nosotros pues el 8 nosotros ganamos por reserva entonces digamos de que ustedes suben sus habitaciones de hotel o algún tour que ustedes quieran promocionar entonces nosotros nos encargamos de promocionarlo bien tanto en nuestra aplicación móvil como en nuestra página web correo electrónico y posicionamiento en google y redes sociales entonces los turistas el 83% del dinero que los turistas compran por un tour o una habitación va a llegar directo a los anfitriones a los guías a las familias a los proveedores de productos y servicios turísticos y solamente el 17% se destina a cubrir los gastos de transferencia de dinero y los gastos operativos de Guatevalli para poder mantener expandir nuestra red entonces normalmente nosotros solo cobramos un 17% de comisión y todo lo demás es totalmente gratis y la nueva versión contendrá pagos en línea el cambio de diseño visual que es el que estaba mostrando una plataforma para empresas mejoradas una versión en inglés una versión en IOS y una versión para otros países nosotros ahorita pues estamos planeando comenzar Guatevale con otro nombre para Costa Rica y El Salvador que lo que queremos es que la gente que quiera visitar Costa Rica y que quiera visitar El Salvador también tenga la oportunidad al menos tener una idea me interesa o al final se va a Paraguay lo que queremos es que en teoría estaríamos atrayendo turismo que quiere ir a Costa Rica que quiere ir a Salvador o que quiere ir a México para Guatemala eso es lo que queremos hacer para internacionalizar nuestra aplicación y también va a ser una versión para guías locales y comunitarios y otros servicios de turismo ¿verdad? lo que queremos es que sea como un tipo Airbnb de guías un Airbnb de hospedaje un Airbnb de transporte entonces lo que queremos es que la gente pueda lo que queremos es interconectar tanto al turista como empresa de turismo ¿verdad? y va a haber una opción sorpresa ¿verdad? es una opción sorpresa que aún no la puedo decir pero va a ser algo innovador bastante innovador que no se tiene en Centroamérica todavía y el lanzamiento de esta plataforma se va a lanzar días antes de que en Android no tenemos las funcionalidades que le estamos mencionando ahorita pero si tenemos bastante contenido turístico y algo interesante en la actual aplicación que tenemos o también pueden visitar nuestro sitio web www.atebali.com que es la que ahorita estamos remodelando ¿verdad? y algunas algunas que gracias a Dios ha obtenido el año pasado y y eso nos obtuvimos también el emprendimiento del año participamos en el programa Impulsa de Lingua también nos obtuvimos un premio eh también ahí el Senacite como mejor plataforma digital también en el premio City ¿verdad? y pues estos son nosotros tres somos los que formamos el equipo y pues dejo el espacio para dudas o preguntas que ustedes puedan tener eh acerca de Guate Valley o acerca de tecnologías para promosión que nos muchas gracias eh Erick y Samuel la verdad sí todo todo este cúmulo de información que ustedes están brindando es bastante interesante sobre todo porque eh en lo personal ustedes me dirán que son los expertos pero considero que esta plataforma al menos para Guatemala es bastante innovadora yo al menos en lo personal no había visto eh algo eh así anteriormente y eh la verdad es que eh va muy ad hoc con las circunstancias con las medidas preventivas por el tema de la pandemia eh todo está mudando a plataformas digitales y por supuesto que nuestra comunidad turística que nos acompaña pues seguramente está ávida de conocer recursos que le puedan ayudar para eh ser bastante resilientes ¿verdad? ser lo que el 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 ambiente o la tecnología o nuestro país mismo el turismo de nuestro país mismo necesita y la verdad es que las preguntas están fluyendo y nos siguen colocando más preguntas y acá tengo eh las primeras y si fueran tan amables de de contestarnos la primera dice ¿cómo promocionar destinos con poca capacidad? ¿capacidad tecnológica? supongamos que ellos están en algún sitio muy lejano donde el internet es escaso o supongamos que tal vez están aquí en la capital pero no tienen muchos conocimientos eh los cuales me parece ustedes sí poseen acerca de diseño de páginas de apps ¿cómo hacerlo? si hay poco recurso o poca capacidad tecnológica para promocionar estos destinos digamos la poca capacidad tecnológica yo considero o alguna yo creo que ahí es donde sería el primer paso ¿verdad? el primer paso yo conozco algunos o inteligencia entonces para ellos es más difícil entrar al mundo digital porque tienen herramienta principal tampoco tienen acceso a las cosas entonces tal vez yo pienso que tal vez es un tema de cultura ¿verdad? que hay que incentivarlos a que si ellos se promocionan en internet se promocionan van a tener más visitas van a tener más tours más ventas y nosotros pues con guías locales sin entonces nosotros en apoyar ¿verdad? nosotros tenemos para que las personas realmente con los guías o con las empresas que realmente no tienen un alcance en otro lado porque muchos tienen que pagar para promocionarse o les cuesta ¿verdad? entonces nosotros también nos podríamos ayudar en ese sentido pero si no pueden en las redes sociales como instagram o facebook es fundamental puedan estar al menos que parezcan que soy guía turista o turoperadoras o hoteles es fundamental pero sí es importante buscar en google entonces considero que páginas de turismo de promoción pueden ser una buena herramienta para comenzar ok muchas gracias la verdad es que son varias preguntas aquí que siguen fluyendo pero solo les quería ampliar a los a los estimados participantes que uno de nuestros invitados samuel santos que de guatebali colocó ahí para las empresas interesantes pero perdón para las empresas que están interesadas en trabajar con ellos en guatebali ahí está el link para que ustedes puedan presionar yo veo aquí una pregunta de cuándo se lanzará la app y eso creo que lo estabas explicando eric yo ya tengo instalada la app pero no sé si van a hacer un lanzamiento creo que hay un una duda al respecto con respecto a eso si nosotros vamos a lanzar nuestra versión una va a hacer una nueva versión o una un o digamos lo que habíamos hecho realmente renovada de la que actualmente está la queremos lanzar pues días antes de que según el abrir o digamos ya el 15 de agosto entonces nosotros estaríamos lanzándola entre el 5 y el 15 de agosto entonces porque la gente para que la gente la pueda descargar ¿verdad? ya están seguros de que van a abrir entonces es ahí donde nosotros los medios de comunicación ¿verdad? ya tenemos contactos con los medios de comunicación para el para el amiento ok entonces para estar claros para sistemas android ya lo tienen para ios este lo van a lanzar todavía y cuando lancen eso pues van a renovar la otra muy bien enterados seguimos acá con las preguntas este otra otra pregunta que dice ¿qué opciones nos sugieren para el cobro en línea? no nosotros tenemos Samuel o a otro para recibir pavos en línea si en el caso de la pregunta es para recibir pavos en línea yo les sugiero empresas que actualmente están trabajando en el ramo la que nosotros hemos tenido tal vez quien sea es con págalo nosotros sugerimos trabajar con págalo si ustedes quieren recibir pagos en línea ellos tienen bastante tecnología o sea es muy fácil de usar la verdad no es tan difícil y los los entonces eh considero que si ustedes quieren recibir en línea es paga se tarda bastante y hay otras empresas que te cobran un poco más de comisión eh ahora con el tema de nosotros eh nosotros eh solo estamos cobrando un 17% de de comisión por transacción eh eso 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 incluye la transacción que se paga a visanet verdad y aparte incluye los gastos operativos de guatevale tener que pagar personas para reactar contenido las personas que programan las personas que que trabajan a red entonces tenemos que pagar todos esos costos que quiera que no pues eh lo que queremos pues seguir expandiendo a guatevale no solo a guatemala sino el proyecto de centroamérica verdad entonces eso es lo que lo que vimos que podríamos cobrar no queremos cobrar de más porque también sabemos de que no todas las empresas tienen márgenes de ganancias altos y hay empresas que ganan muy poquito entonces tampoco podemos cobrar menos porque tampoco no 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 es muy rentable verdad ya entonces solo para sintetizar eh entendiendo lo que ustedes dicen es que ustedes no cobran nada por la promoción del establecimiento solo si la la transacción llega y el cliente pues elige el establecimiento pues ustedes ya cobran un porcentaje de la de de lo que el el turista paga es correcto verdad exactamente así es ok entonces y otra cosa es para aclararle a la persona que preguntaba esto de los cobros en línea es muy importante según lo que entiendo eh guatevali hace todo el cobro ahora si lo que estaba explicando eric es eh si se hacen los cobros por su lado o si se promocionan en alguna página o en alguna red social eh también eric por acá tienen dudas acerca eh si si yo como empresa como guía como transporte eh me promociono con ustedes si van a tener información financiera acerca de esto eh creo que hablaban un poco por ejemplo de la aplicación business facebook si 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 les eh si guatevali digamos les les da información a las empresas acerca de sus utilidades o ganancias o las estadísticas financieras que ellos han vendido a través de la aplicación si claramente claramente es es una aplicación tanto para las empresas como para los turistas entonces eh la la nueva versión que vamos a lanzar ustedes cuando se registren se van a registrar como empresa o como o como viajero o turista entonces cuando se registren como empresa les va a aparecer una plataforma donde van a subir sus tours o sus habitaciones de hotel o sus transportes o entonces sus esos tours se han vendido eh cuánto gente ha visto ese tour cuántos han dado click e incluso tiene un chat un chat donde la ustedes pueden o sea digamos tanto el turista puede chatear con el guía o con la o con la empresa turo operadora entonces eh también eh tiene una plataforma en ver vendido nosotros lo que hacemos es recibir la plata de las de los turistas que pagan y nosotros nos encargamos de depositarle el dinero por cuentas de banco a las empresas o los guías ¿verdad? ya que ellos lo van a recoger tanto a Andural o a cualquier otra cuenta de banco que ustedes y que las empresas tengan entonces es así como nosotros trabajamos eh al final el turista se va directamente con el guía o con la turo operadora o con el hotel y ellos se encargan de dar el servicio entonces nosotros al final somos solo solo un intermediario de 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 turismo ¿verdad? entonces al final nosotros lo que nos encargamos es de obtener bastante tráfico de gente y dar la pues mostrarles las mejores opciones tanto de tours como de hospedaje o como o de cualquier otro servicio turístico excelente pues la verdad es que eh toda la información que ha brindado ha sido bastante completa y esto creo que nos ha abierto los ojos y los oídos y la mente esperamos a a todos porque recordemos que eh todo esto acerca de la pandemia al COVID-19 nos ha pegado a todos por igual nadie estaba preparado para esto y sin embargo hemos tenido que acostumbrarnos a todas estas circunstancias y eh la verdad es que eh luego de haber escuchado y visto la presentación de ellos eh pues es 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 una herramienta que que podemos utilizar eh bastante útil para eh para podernos promocionar sobre todo porque esta eh aplicación digamos está enfocada en Guatemala y eh en nombre del pues del instituto guatemalteco turismo muchachos los felicitamos Erick eh Samuel eh me parece que ahí está eh Gustavo Noguera también está incluido en el grupo de Guatevalli este creo que ahí dejaron sus datos para todos ustedes estimados miembros de la comunidad turística eh participantes que nos acompañan eh para que puedan comunicarse con ellos eh adicionalmente a ello antes de de finalizar esta charla pues quiero recordarles que si ustedes eh quieren escuchar estas otras charlas poco a poco se están subiendo todas eh todo eh todas las charlas virtuales que se han tenido a través de este medio por parte del instituto guatemalteco de turismo así es que en nombre de nuestro director eh Maynor Cordón nuestro subdirector el licenciado Elmer Hernández yo les quiero dar las gracias a ustedes eh amigos eh expositores invitados de Guatevalli y a ustedes eh participantes que nos honraron con su presencia para el instituto guatemalteco de turismo es un honor haber estado con ustedes eh recuerden que vamos a estar eh programando más charlas virtuales acerca de de aprender turismo de planificar turismo eh parte del programa quédate en tu casa y aprende turismo con el INGUAD así es que una vez más muchas gracias muchas gracias a nuestros expositores muchas gracias a los participantes que nos acompañaron en este en este eh en esta aventura y eh por favor estén atentos de las redes sociales del INGUAD para otras charlas virtuales con respecto a estos temas tengan muy buena noche a todos ustedes 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 a todos ustedes